¿Qué pasa con los vinos bercianos? Y junto a un buen vino, la perfecta compañía de algún plato típico, como los chichos, el lacón, el cordero, las truchas, el caldo berciano o el botillo, que tiene su propio monumento en el municipio. Tal vez entonces Molina Seca termine por conquistarnos. En el pueblo existen numerosos mesones y restaurantes, viva muestra de la importancia de la gastronomía en la estructura económica y social de la región. El municipio de Molina Seca forma parte de la zona de elaboración de seis productos que sobresalen por su calidad, todos ellos amparados y controlados bajo una marca de calidad. El vino, la manzana reineta, el pimiento, el botillo, la cecina y la pera. Además de los platos ya mencionados, la comarca presume también de postres, como los almendrados, las rostras, las castañas en almíbar o la tarta de manzana, para ayudar a la digestión alguno de los diferentes tipos de aguardientes. Poderoso punto y final a un banquete que tal vez habría que rematar con una buena siesta. Gracias. 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 Gracias.